En usted nuevamente, dar las buenas noches al Pleno, dar la bienvenida a las autoridades que nos acompañan, tanto el Ministerio de Salud Pública de la Provincia como el Parque de la Salud, agradecer al Presidente, al Contador Daniel Hassan, en él al Doctor Miguel Díctar, nuestro Director del Hospital Parque de la Salud, a los colegas que han impulsado y han dado el porqué de la importancia que la Provincia de Misiones tenga este servicio y esta unidad de patología espinal, al Jefe de Servicio de Traumatología, al Doctor José Carabajal, gracias querido Peteco por estar siempre, al Doctor Santiago Valderrama, al Doctor Felipe Ruiz Díaz, que también está presente y que son los que brindan atención de calidad, misioneros, que forman permanentemente a otros profesionales de la salud y que todos los días, ante un mensaje, ante una llamada, brindan la atención de todos misioneros y misioneras. Esta iniciativa legislativa, la cual agradezco a la Comisión de Salud y Seguridad Social, que me permite ser el miembro informante, a usted, señor Presidente, porque nos indicó que trabajemos en este proyecto de ley, a los diputados, mandato cumplido, hoy Ministra de Trabajo, la Diputada Silvana Jiménez, al Ministro de Salud, al Doctor Alarcón, que no está presente porque en el día de la fecha se realiza en el municipio de Puerto Iguazú el Consejo Federal de Salud, donde visitan todos los ministros del país. Este servicio de patología espinal va a permitir seguir jerarquizando, seguir protegiendo y brindando servicios de salud de calidad a todos los misioneros y misioneras, apuntando principalmente a esas líneas estratégicas que tiene nuestro sistema sanitario, que es la prevención, el diagnóstico temprano, oportuno, el tratamiento y la rehabilitación de todas aquellas enfermedades o patologías que afecten a la médula espinal, a la columna vertebral. Una estructura que es muy importante desde el punto de vista anatómico y fisiológico de todos y cada uno de nosotros, porque el que sostiene la parte superior de nuestro cuerpo está ubicada en la parte dorsal y medial, en la espalda, y que se extiende desde la cabeza hasta la pelvis. Es una estructura ósea que está conformada por 33 huesos, la columna cervical, la columna dorsal, la columna lumbosacra, que es la que nos permite estar sentado, parado, caminando y hacer distintas actividades. Es decir, él también está relacionado con el equilibrio de cada uno de nosotros, de hacer todo este tipo de actividades, pero además protege y aloja una estructura que es muy importante como lo es la médula espinal. Es un componente nervioso que une al cerebro, a la usina principal de todos nosotros y conecta con el resto del organismo. Es decir, que es un conductor que lleva toda la información sensorial, sensitiva, motora al cerebro y luego envía al resto del organismo, al sistema cardiovascular, al sistema respiratorio, al sistema digestivo, a los movimientos que hacemos. Ocurre que muchas veces esta columna vértebromedular puede ser lesionada por diferentes circunstancias. Algunas son las enfermedades congénitas, como la escoliosis, que se dan sobre todo en niños o adolescentes, que es la deformación de la columna vertebral. Otras pueden ser procesos infecciosos, por origen bacterial o viral. Otros son los procesos inflamatorios, como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, que son enfermedades que también afectan a muchos misioneros y misioneras. Y el 90% de las causas de las lesiones de la columna vertebral son provocadas de forma adquirida cuando ocurren producto de los siniestros viales, o por caídas, o por oficios, por derrumbes. Que además del traumatismo de cráneo, que es importante, el traumatismo de miembro superior, inferior, siempre también hay que tener muy en cuenta las lesiones de la columna medular. Ustedes habrán visto que cada vez que una persona haya asistida en la vía pública o en las rutas misioneras, el equipo de emergencia prehospitalaria, lo primero que coloca es el collar cervical. Sea que el paciente esté consciente o inconsciente, lo primero que hacemos es colocar el collar cervical, que permite fijar la columna. Y lo que se llama chaleco de estricación, que es un chaleco de inmovilización, que se coloca también a las personas para proteger la columna dorso-lumbar. ¿Por qué esto? Porque una mala maniobra en ese lugar es incompatible, o sea, pone en riesgo la vida de la persona o puede dejar secuelas. Que son las parálisis. Las cuadripligías, cuando es la parálisis de los miembros superiores o inferiores, o la paraplegía cuando es la parálisis solamente de los miembros inferiores. Por eso es muy importante que cuando llegamos, cuando ocurre un accidente, siempre hay que proteger la vía aérea que el paciente respire y proteger la columna del paciente. Por lo que este servicio, esta unidad de patología espinal, señor presidente, va a contar con un equipo multidisciplinario de traumatólogos, especialistas en columna, como son los colegas que nombré recientemente. Van a trabajar en red, porque este equipo de unidad de patología espinal ya trabaja con el equipo de traumatología del hospital San Miguel de Iguazú, del Dorado, de Oberá, de San Vicente, de Jardín América, de San Pedro, de Apóstoles, de Alén, que son nuestros hospitales de niveles 3-2, capacitando, generando protocolos normativas en la atención de la emergencia, tanto prehospitalaria o en la atención de urgencias en los hospitales de la provincia de Misiones. Donde también va a haber equipo de rehabilitación kinesiológica, donde también agradezco la presencia del doctor Roberto Gizín. Psicólogos, porque es importante también el acompañamiento y todas las leyes que sancionamos en la Cámara de Representantes que tiene que ver con salud, por eso hablamos de equipo multidisciplinario, donde no solamente nos abocamos a la situación de salud, de la enfermedad que es compleja, sino el acompañamiento psicológico y emocional del paciente y de la familia. Hoy el servicio de traumatología atiende más de 3.000 pacientes por mes, alrededor del 5 al 10% tiene que ver con enfermedades de la columna vértebro-medular, y decir que ningún misionero es derivado a otra provincia. Todas las cirugías de columna o de médula son resueltas por parte del sistema sanitario provincial. Desde los diagnósticos, de la tomografía, del equipo diagnóstico por imágenes, resonancia, a las cirugías que son muy complejas. Hoy he intervenido por este equipo de profesionales que nos acompañan en este recinto y el equipo de traumatología del resto del sistema sanitario de misiones. Somos vanguardia, porque vamos para adelante los misioneros. Somos la primera provincia del país que vamos a tener por ley un servicio de unidad de patología espinal, que no solamente piensa en la formación y la capacitación de recursos humanos, que es tan importante, tan necesaria, sino en brindar la calidad de salud y el bienestar que necesita cada uno de los misioneros y misioneras. Antes de pedir el acompañamiento de mis pares, señor Presidente, voy a solicitar que se pase un video. Yo creo que sería muy positivo, un avance muy importante, sobre todo para la atención de estos pacientes, teniendo en cuenta que es una patología compleja, por todo lo que significa tanto la patología en sí, como lo que significa para el entorno familiar. Y para nosotros, por supuesto, una gran posibilidad de desarrollarnos como unidad final. Por supuesto que es muy positivo, ¿no es cierto? Por consultorio externo, están atendiendo aproximadamente 200 pacientes por mes con patología de columna vertebral, de los cuales aproximadamente un 5% son pacientes que son quirúrgicos o necesitan tratamiento quirúrgico. Es una patología que, como muchas otras, siempre afecta o siempre involucra o siempre contempla al entorno familiar. Nosotros somos de la colonia de Apóstoles, pero atenciónles, yo acá no tengo problema de nada, es que empecé a atenderme súper bien. Hace 10 años que la primera cirugía que me tenía hecho, me salto acá. Y bueno, acá venimos, van las veces que nos tenemos el turno, venimos yo prácticamente, yo me atiendo también acá, gracias a Dios, ahora todo súper bien, ¿no? Gracias, señor presidente. Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento del pleno. Votamos en general. Aprobado. ¿En particular? Capítulo primero. Aprobado. Y el capítulo segundo. Aprobado. Sancionada la ley. Aplausos. 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 Aplausos.